Estamos en vivo para informar más, mostramos en estos momentos, está llevando hacia adelante un trabajo de parte de personal de salud, policía de Río Negro en Ruta 1, a la altura de calle Corriente. Vemos un Fiat 1, blanco, que tuvo un choque con una moto, vimos un herido que subieron a la ambulancia. Este es el resultado, una persona que va a ser trasladada al nosocomio local, una persona mayor de edad, un hombre, alrededor de unos 50 años aproximadamente, está siendo asistido por personal de salud, ahí vemos la ambulancia del CIARME, del Servicio de Emergencia del Ministerio de Salud. Bueno, como les decimos, fue aquí en Ruta 1 y Calle Corriente, una zona muy complicada, la visibilidad es casi nula en este lugar, obviamente por obvias razones hay mucha arboleda, y también un sector donde podrán apreciar que han habido accidentes muy recurridamente, hace unos 20 días atrás, aquí a escasos 200 metros también hubo un choque, que estuvo implicado dos automóviles, en este caso una persona herida, al parecer el motociclista, una persona mayor de edad, aproximadamente unos 50 años, que ya ha sido subido a la ambulancia del personal de salud, y un Fiat 1, quien es el que está involucrado en esta cuestión, bueno, vemos trabajar al área de policía, a los efectivos policiales, y también, obviamente, la cuestión que es esta poca visibilidad que hay en este sector, es determinante en estas cuestiones, lo charlábamos y lo comentábamos con vecinos, cuando fue el anterior choque, hace 20 días aproximadamente, bueno, otra vez lo mismo, sectores donde la visibilidad es muy reducida, y más en estas horas, donde ya está entrada la noche. Reiteramos, un herido, consciente, que ha sido ingresado a la ambulancia, bueno, y una colisión más aquí en la Ruta Provincial 1, una colisión más en este sector, vemos como el personal policial ya ha prestado en la rotonda, de ingreso al barrio de Santa Clara, vemos a un patrullero, obviamente desde aquí no se puede apreciar, pero nosotros lo vemos allí en la rotonda, desviando el tránsito, y otro personal policial en el sector de la Ruta 1, desviando el sector de tráfico hacia la calle Formosa, vemos como la calle Formosa está siendo transitada en estos momentos, porque solamente están dejando lugar a que se pueda despejar esta zona por parte del personal policial y del personal de salud que va a ser ahí. La verdad que, volvemos a repetir, un herido, el motociclista, persona mayor, de 50 años, y bueno, y esta interrogante que nos planteamos, que tiene que ver con un nuevo accidente en la Ruta Provincial 1, a la altura del barrio de Santa Clara, no fue calle San Juan esta vez, sino que calle Corrientes, y la verdad es que, sinceramente, hay que poner y tomar cartas en el asunto, hay que tomar cartas en el asunto, porque es un accidente más, un accidente más, vemos al personal de tránsito municipal llegar al lugar, obviamente a las actuaciones de rigor, y sinceramente nos planteamos, si, se lo planteamos a ustedes también, es que, ¿qué hay que hacer? Como dicen acá, hay que poner más luminarias, y sí, la verdad que sí, es una de las cuestiones, porque, como les repetimos, estamos acá, a 3 metros de donde están los efectivos de tránsito, y miren cómo se ve el personal de tránsito, es nula la visibilidad, obviamente que estamos a luz, acá estamos a un metro, y le mostramos, mientras va la ambulancia del Ciarme, llevando a esta persona herida mayor de edad, del motociclista, calculamos, obviamente a nuestra vista, una persona mayor de 50 años, obviamente no consultamos datos, porque no sigieron aparte del accidente, vinimos corriendo hasta el sector, y estamos en este momento mostrándote lo que sucede, personal de tránsito, personal policial, y también personal de salud trabajando en ruta provincial número 1, recuerden, si ingresan a Santa Clara, no van a poder, van a tener que ingresar por calle Formosa, igual que el egreso del barrio Santa Clara también, es por calle Formosa, está el desvío en los semáforos de Buchar, y en la rotonda del ingreso al barrio Santa Clara, otro accidente más en la ruta número 1, y te lo contamos en directo, estamos en vivo, para Infobiedma, una persona herida, mayor de edad, un Fiat 1, involucrado con una motocicleta, y bueno, ahora vamos a esperar, qué es lo que sucede, y bueno, cómo se lleva el desenlace de esta cuestión, ruta provincial número 1, Emi que pregunta, ruta 1, a la altura de calle Corrientes, perdón, a la altura de calle Corrientes, en el ingreso, para que tengas una idea, al barrio Curlewú, que es por calle Corrientes, bueno, aquí estamos, vamos a averiguar qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió, pero bueno, el interrogante está en que, haya una mejor iluminación en este sector, vamos a ver quiénes son los que tienen que poner cartas en el asunto, porque es el segundo accidente, bastante importante, en un trayecto de 150 metros, desde la San Juan hasta la Corrientes, aproximadamente 150 metros, a 200, y obviamente, lo que repercute en el tránsito, de nuestra ciudad, obviamente, porque la ruta provincial número 1, es una de las arterias más concurridas, a estas horas y todo el día, así que también, esa es la cuestión, nosotros visualizamos, donde fue, el anterior accidente, que lo estamos mostrando, si hace 20 días, se acordarán, dos autos implicados, y ahora, a 200 metros, 150 metros, un nuevo accidente, que ocurrió, hace minutos, como te decía, con una persona mayor de edad, si, motociclista, que iba en una moto, que está sobre, la cinta fáltica de la ruta, y el Fiat 1, si, con serios daños, en el rodado, si, en la parte delantera, serios daños, en la parte delantera, del Fiat 1. y el Fiat 1,